hola qué tal bienvenidos al canal mi diario de jardín si eres nuevo por acá es bueno que te diga que el canal se dedica al cuidado y el cultivo de las plantas de nuestro jardín muchas veces damos algunos tips sobre abonos y fertilizantes que nos ayudan a permitirles a nuestro jardín estar siempre florecido y las plantas siempre vigorosas hoy vamos a estar viendo lo que es la gallinaza una fuente orgánica de nitrógeno muy potente al mismo tiempo te voy a hablar sobre la pajilla de arroz y los beneficios que nos dejan en la mezcla del sustrato que le realizamos a nuestras plantas espero que el vídeo sea instructivo para ti la mayoría de las veces siempre hablamos en el canal sobre el uso de la gallinaza en la mezcla de nuestros sustratos porque hacemos esto porque la gallinaza es una fuente orgánica de nitrógeno bien sabemos que el nitrógeno favorece muchísimo lo que es la formación del follaje de nuestras plantas el grosor del tallo la calidad de sus raíces inclusive en ocasiones se utiliza la gallinaza como enraizante es sumamente favorable y a mí me ha me ha sido muy útil en el cultivo de los colios he podido reproducirlo sumamente fácil tengo uno nuevo ya que se lo voy a enseñar dentro de poco un rosado precioso que básicamente en menos de cinco días el esqueje echó raíces porque he hecho una mezcla de gallinaza con pajilla de arroz y acerrín orgánico y esto estimula bastante a que los esquejes echen raíces nuevas así que esto es muy necesario que lo sepamos porque muchas veces nuestro jardín sufre de deficiencias porque no queremos o involucrarnos o conseguir estos elementos para poder ayudar a que las plantas se desarrollen satisfactoriamente por ello yo quiero mostrarte en este vídeo informativo la gallinaza mezclada con la pajilla de arroz pero yo te voy a decir ahora los beneficios que tiene la gallinaza y cómo puedes conseguirla la gallinaza es empleada básicamente para el cuidado de nuestras plantas en él nosotros podemos ubicarle lo que es la fuente natural de nitrógeno esto favorece la coloración de las hojas favorece básicamente el grosor y la textura de sus tallos porque es importante que nosotros lo empleemos en nuestro jardín porque la tierra que nosotros conseguimos para el cultivo de nuestras plantas en mucha ocasión el nutriente se degrada y por esto emplearle estos elementos orgánicos nos ayudarán a que mantenga esa esa vitalidad y nuestras plantas puedan estar mucho más adecuadas que se conoce como gallinaza bueno el excremento de gallinas ya sea ponedoras o gallinas de venta comerciales el lugar donde las colocan y donde ellas se posan y viven este piso o suelo es luego comercializado como gallinaza básicamente en mi caso he conseguido a un comerciante de aves que me ha facilitado este material mezclado con pajillas de arroz o cascarillas de arroz esto básicamente es muy necesario porque a la hora de yo realizar mis mezclas de cultivo esto beneficia que mis plantas tengan el nitrógeno que necesitan la gallinaza es excelente para fertilizar de manera correcta es un material que contiene no solamente nitrógeno sino además fósforo potasio magnesio azufre entre otros micronutrientes el aplicarlo al suelo lo que nos permite tener una tierra totalmente nutrida y que pueda tener la calidad para permitirle a nuestras plantas crecer de manera saludable como entonces podemos conseguir este abono bueno como ya les había dicho en mi caso yo pude localizar a un comerciante de aves que en su área de cría pues él de manera personal limpia el establecimiento cada cierto tiempo así que he hecho un trato con él y de vez en cuando cuando él limpia su establecimiento me guarda los sacos y con esto yo realizo mis mezclas porque he decidido hacer este vídeo porque muchos de ustedes me han preguntado y tengo una suscriptora que me preguntó que ella no conoce la gallinaza en su país bueno pues por el nombre quizás no lo reconocería pero la gallinaza no es más que el piso o el suelo donde la gallina se posa ya sea un lugar en tu casa si crías gallinas o ya sea en un establecimiento donde se comercialice esta ave el suelo viene mezclado no solamente con tierra sino también con cascarillas y arroz u otros elementos que usa el comerciante para poder mantener el suelo adecuado para estas aves así que esto mezclado con tierra gravilla entre otros elementos nos dan un sustrato sumamente importante para el desarrollo de nuestras plantas quiero mostrarte cómo lo mezclamos algo importantísimo que debo agregarle a este vídeo informativo es que no puedes utilizar este abono orgánico de manera directa inmediatamente lo sacamos del centro de comercio de aves o del patio tienes que permitirle que seque y que evapore cierta humedad esto es porque es un alto contenido en nitrógeno que entonces en vez de bendecir a nuestras plantas lo que podría es quemar las raíces de la misma y luego lo notarás en una hoja amarilla o en falta de floración o descoloración de la misma aunque no sea directamente un amarillento en sus hojas pero vas a ir notando que tu planta no asimiló el nutriente como debiera esto es porque no tomamos en cuenta lo que te voy a decir ahora primero la gallinaza que no es más que el excreto de las gallinas debe dejarse secar en el secado no puede humedecerse hasta cierto punto la humedad puede entonces hacer que el nutriente el nitrógeno fósforo y potasio todos en común pues se degrade y esto haga que entonces nuestras plantas cuando lo utilicen pues no tengan lo que necesitan segundo cuando lo vayas a utilizar no usarlo directamente sino mezclado con algún otro elemento ya sea orgánico o ya sea gravilla o pajilla de arroz en este caso como es lo que te estoy mostrando o puedes utilizarlo con lo que es fibra de coco la cuestión es que la gallinaza tiene nutrientes pero la pajilla de arroz es no tiene nutrientes así que ambos mezclados lo que va a ser que va a nivelar la cantidad que le vamos a agregar a nuestras plantas y por ello ninguna se van a morir uno de los errores que más cometemos es que pensamos que nuestras plantas siempre van a estar asequibles para cada nutriente que le vamos a dar no es conveniente que pensemos así al igual que las vitaminas en el organismo tienen cierta dosis cierta cantidad en el cual nosotros podemos considerar que sean utilizadas así que utilizar la gallinaza como elemento para nutrir nuestras plantas sin ningún otro elemento es incorrecto porque demasiados nutrientes pueden hacer que nuestras raíces de las plantas se deterioren y no absorban lo que deben en el momento en que se lo vamos a suministrar así que espero que lo hayas entendido ¿viste que fácil es realizar la mezcla de sustrato? esto lo puedes utilizar para cualquier tipo de plantas en general yo siempre lo coloco en mis mezclas cuando es un esqueje tierno no le coloco las gravillas la perlita o cualquier tipo de aireación simplemente le coloco la tierra orgánica mezclada con la pajilla de arroz y la gallinaza y la tierra normal de cultivo esta mezcla la utilizo para las semillas para lo que son los esquejes tiernos lo llevo a un lugar semi soleado y allí entonces mis plantas como te había dicho anteriormente esa mezcla orgánica hace que eche raíces de una vez y para mí me ha sido sumamente beneficioso cuando voy a cultivar o trasplantar alguna de mis plantas por ejemplo quiero mostrarte esta preciosa glaonema ya te había dicho que la vamos a trasplantar porque tiene cuatro higuelos y algunos de mis amigas quieren un esqueje de esta así que la voy a trasplantar la cambiaré de maceta y utilizaré esa mezcla que hemos creado para ese fin ahora yo quiero mostrarte sé que quizás muchas de ustedes o muchos de ustedes les será un poquito imposible conseguir la gallinaza o realizar la mezcla orgánica por diversas razones quizás no te guste trabajar con ese tipo de elementos te guste más ya lo químico lo realizado y por eso entonces yo te voy a enseñar esto este abono es excelente para crear la mezcla es gallinaza cuando lo compré pude observar esas pequeñas granuladas formas y en el olor reconocí inmediatamente la gallinaza y me enamoré de él en cuanto lo compré porque porque quizás en ocasiones el comerciante que me trae los sacos no pueda traerlo a tiempo y yo necesite realizar algún cultivo o sembrar algunas semillas y por esto necesito este nutriente entonces solamente agregamos es la forma en que yo lo utilizo solamente agregamos cierta cantidad lo puedes utilizar de dos formas puedes molerlas y agregarlas a la mezcla de suelo creada o puedes disolverla en líquido un litro de agua y utilizarla entonces regando tus plántulas o semillas esto también yo lo utilizo para mis plantas de porte mayor de la misma manera en que te hablaba anteriormente las trituro y la mezcla en el sustrato ya sabes que cada cierto tiempo yo renuevo el sustrato de mis plantas o la utilizo como riego se la he hecho al agua y riego mis plantas espero que este sencillo vídeo te haya gustado que puedas conseguir el abono peletizado o que puedas conseguir la gallinaza recuerda mezclarla no la utilices directamente porque es una fuente pura de nitrógeno nuestras plantas lo necesitan pero saber utilizarlo es mucho mejor muchas gracias por tu apoyo y gracias por compartir los vídeos estamos creciendo por ti que dios te bendiga y te guarde no 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 ni